Es un proyecto que tiene 35 días, donde existe ya un proyecto paralelo de traslado a la legislatura y evidentemente está en la Comisión de Legislación General y va a estar en el orden del día de como todos los temas que las distintas instituciones presentan como iniciativa dentro de la legislatura de la provincia de Córdoba. ¿Cuál es la relevancia que hoy la legislatura sesiona en Río Cuarto? Bueno, la relevancia que tiene de visibilizar las problemáticas en las distintas instituciones del medio, ya que hoy tenemos un temario bastante extenso, donde la legislatura se va a expresar en distintas problemáticas que tienen que ver con nuestra región y que tienen que ver con las instituciones de nuestra ciudad. Valgase algunos temas, como hace muy poco ha generado la decisión del Gobierno Nacional con respecto al bioetanol, también con el recorte presupuestario que ha sufrido nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, y esas son temáticas de nuestras instituciones y que la legislatura hoy se va a tomar parte del temario general. La Universidad Nacional de Río Cuarto